Hola a todos, lo primero es decir que las compras por Ebay son malísimas Porque te metes en Ebay y al final es que acabas comprando Bueno, hoy nos ha llegado este paquete que lo estamos esperando con muchas ganas Y lo vamos a abrir con vosotros porque ya veréis ¡Qué cositas trae! ¡Qué consumismo más malo! A ver, vamos a tener cuidado porque están todas las direcciones por detrás En primer lugar, hemos pillado esto ¡Qué bueno! Si os acordáis, abrimos ya un blister de Dragon Ball Así que vienen tres sobres y la carta promo que la podéis ver con Latias El último era Latios Y la verdad es que están muy guapas estas cartas, son todas holo Y bueno, pues este pack ya lo abriremos más adelante Porque la verdad que, joder, tengo ganas de abrirlo ahora Bueno, vamos a dejar esto aquí Y ahora viene lo interesante A ver Fijaros las cartas que nos han llegado Porque las vimos, son todas promos, creo A ver que deje esto por ahí Bueno, ya os podéis imaginar viendo esto A ver Vienen bien envueltas, ¿eh? Sí, sí Vamos a... Y protegidas Sí, porque nos ha puesto... Bueno, estos plásticos no son muy rígidos Ya, pero bueno, como están las cartas dentro, sí Pues mira cómo vienen Wow, 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 wow Creo que son... Ah, bueno, una funda vacía Creo que son... Cinco... A ver... Bueno, en primer lugar vamos a enseñar esto Que viene en su envoltorio original Magic Car Fijaos Vamos allá Un Dragonite Que mola un montón Veis aquí que tiene... A ver, vamos a sacarlo Es que en la cámara, no sé Sácalo Sí, porque es que se refleja un poquito Sí, por eso Ahí El dibujo está increíble Aquí pone promo Sí Está... Es que está muy chula Muy bonita También creo que costó un dólar o así, más o menos Y... Buah, está genial Vale, esto por un lado Luego tenemos otra promo de Pikachu Esta costaba, creo que dos dólares un poco más El dibujo me encanta Sí, muy bonito Ya había que aprovechar ya que hacíamos el pedido Sí, sí, sí Y bueno, también con el simbolito este Veis que está... Ya más es que están en perfectas condiciones Sí, nada de... No tiene nada roto, ninguna esquina Están perfectas Y luego ya por último Esta ya me costó más cara Porque cuando vi el precio dije Lo tengo que comprar Porque, bueno Que es un Charmander Esta es súper bonito A ver Que se enfoque bien Ahí Fijaros, es en japonés Sí Es una carta promocional Nos tiene que llegar otra carta promocional También desde Japón También de Charmander Y bueno, esto está muy relacionado con un vídeo Que vamos a intentar subir este mes Que a ver si adivináis lo que es Sí, que yo creo que os va a gustar Es muy fácil Sí, sí, sí Y os va a gustar seguramente Sí, va a estar muy chulo Bueno, pues esta ha sido la compra Bueno, pues esta ha sido la compra A ver, no ha sido un vídeo largo Pero... Pero hombre No... Queríamos compartir con vosotros estas cartas Sí, sí Porque en cuanto ha llegado Hemos dicho Buah, vamos a subirlo al canal Porque merece la pena Ahí está Ahí está Uy va, ¿qué haces? A ver, espera Y bueno, luego Magikar Que está genial A ver Ahí se enfoca Vale, así que nada Vamos a enfundar ahora mismo Todas estas cartas Y... Y aquí se acaba el vídeo Un saludo Me hubiera gustado poder enseñaros más cosas Pero... Pero ya será en el siguiente vídeo Bueno, ahora sí Venga, un saludo